Una cartulina, papel decorativo, una regla, tijeras, un lápiz, marcador de doblez, acetato, pegamento o cinta de doble cara. Vamos a comenzar tomando la cartulina y vamos a cortar un rectángulo que mida 30 centímetros por 17. Vamos a dejarlo por el lado que mide 30 y haremos las siguientes marcas, a los 2, a los 9, a los 16, a los 23. Ahora vamos a trazar una línea y marcar el doblez. Ya que tenga marcado su doblez, vamos a voltear y haremos una marca a los 10 centímetros. Ahora vamos a colocar de esta manera que los cuadros pequeños que miden 7 centímetros vienen en la parte de abajo. Vamos a tomar la tijera y vamos a recortar esta pestaña y vamos a separar con un recorte estas 3. Ahora para hacer la ventana podemos tomar la perforadora o podemos hacer el diseño y después cortarlo con las tijeras y el cúter. Ya que tengan recortada su ventana vamos a tomar el acetato y a pegar. Para decorar van a recortar 3 rectángulos de papel decorativo. de 9 centímetros por 6. e ou Ahora vamos a comenzar a pegar la caja de esta manera, van a colocar pegamento en esta pestaña, la van a pegar con esta, van a colocar pegamento aquí. Por último colocará pegamento aquí y en esta tira. Ya que tenga la base terminada vamos a dejar de lado, vamos a tomar nuestra cantulina, cortaremos un cuadrado de 13 centímetros y haremos una marca a los 3 y 10 centímetros. Trazaremos una línea, haremos lo mismo del otro lado. Ahora marcaremos el doble. Ahora para darle forma a la parte de abajo pueden utilizar tijeras que tienen corte de diseño o pueden utilizar esta perforadora. Y tiene que quedar así. Ahora vamos a tomar las tijeras y vamos a separar estas pestañas. Vamos a tomar el pegamento y a comenzar a pegar las pestañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!